Bueno, 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 ya todo el mundo con los nervios calmados, ¿eh? Ya ha llegado el momento. Ya tenemos aquí el veredicto del jurado, ¿eh? Aquí está, ¿eh? Aquí está. Bueno, pues venga, no perdamos tiempo. Concurso Carnaval de Linares, concurso de compasas y chirigotas, clasificación final. Empezamos por los premios pequeños, por así llamarlo. Mejor tipo, 150 euros para... En los huesos y sin régimen. Entrega el premio Pedro González. Pues venga, ya tenemos aquí al mejor tipo. Un aplauso, un aplauso para él. Venga, a ver, por favor. Ahí está. Bueno, te vas colocando. Venga, pues os vamos a ir situando por ahí para que la prensa gráfica pueda hacer su correspondiente foto. Bueno, seguimos. Venga, nos vamos a por la siguiente. Mejor copla dedicada a Linares con un premio de 100 euros. Para... El pregonero. Le hace entrega Rocío Cruz. Por ahí suben del pregonero. Venga, pues. Ahí suben. Ahí los tenemos. Ahí están ellos. El pregonero. 100 euros. Un aplauso. Mejor copla a Linares. Con sentimiento y con mucho cariño. Bueno, y seguimos. Continuamos. Ya vamos con el premio de comparsas. Y empezamos con el tercer premio. 500 euros. En tercer lugar, para... Para los niños perdidos. Entrega el premio la presidenta del jurado. Juana María Ruiz es la que entrega este premio. De los niños perdidos. 500 euros. Y venga, que nos vamos a por el segundo. El segundo. Nada más y nada menos que 800 euros para... El Cántaro Roto. Entrega Javier Tortosa. Concejal del Ayuntamiento de Linares. Y a ver quién sube del Cántaro Roto. A ver dónde está. Ah, por aquí, por aquí. El guitarra y el bombo. Pues venga, ahí. Bueno, venimos aquí. Ahí tenéis vuestro premio. Y se van colocando ahí para la prensa gráfica. Segundo premio, madre mía. 800 euros, que se dice muy pronto. Bueno, y continuamos. Vamos a dar ya el primer premio de la comparsa. El primer premio dotado por 1.500 euros. Que será para... 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 Silencio... ¡Los predicadores! Entrega el premio... Juana Francisca Cruz. Ahora sí, la presidenta del jurado. Es el primer premio, 1.500 euros. Esa comparsa ahí, llevándose nada más y nada menos que 1.500 eurazos. Primer premio. Enhorabuena. Felicidades y enhorabuena. Bueno, pues seguimos con el premio a las chirigotas. Y empezamos por el tercer premio dotado por 500 euros para... ¡Tú eres el siguiente! Entrega el premio Emilio Estevez. Ya los tenemos aquí en el escenario. Enhorabuena. Sí, señor. Y se colocan para la foto, para la prensa gráfica. Ahí. Perfecto. Perdona, ¿eh? Perdona. Bueno, bueno, bueno. El concurso de con Barça y chirigota. La entrega de premios. Qué interesante. Estamos ya llegando casi al punto y final. Y estamos ya en el segundo premio dotado. ¡Qué nervios, qué nervios! Venga, 800 euros. El segundo premio para... Los auténticos correcaminos. Hace entrega Ángeles Isaac. Partido Popular. Rápido, rápido. Venga, 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 venga. Los auténticos correcaminos que están haciendo, pues, lo propio. Enhorabuena. 800 euros. Y nos queda ya el último. 1.500 euros. El primer premio. El primer premio. ¿Quién será? ¿Quién será? Venga, a ver. ¿Estáis preparados? Porque tienes uno más y más escandaloso. ¿Estáis preparados? Primer premio dotado por 1.500 euros para... Chicas, chicos, para... En los huesos y sin régimen. Entrega el premio. ¡Venga, venga, venga, venga! Francisco Javier Tortosa Ruiz, concejal del Ayuntamiento de Linares. ¡Vete, vete, vete! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena, claro! Bueno, pues, este ha sido el resultado, este año, este 2019, del Carnaval en Linares, concurso de Convasa y Chirigota. Pero ya saben todos ustedes que esto acaba de empezar y que tenemos muchos días de Carnaval en Linares. Así que vamos a apoyar nuestras tradiciones y vamos a procurar, bueno, apoyarlas y seguirlas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pero antes de nada vamos a darle un premio al jurado que ha sido, que ha estado ahí currándoselo y ha estado, pues... Pues haciendo la labor toda la noche de estar al frente, de hacer la decisión que ha hecho que hayan ganado ellos cada uno de los premios. ¡Enhorabuena a todos los premiados, que se van súper contentos! Se lo merecen, la verdad es que se lo han currado, ¿eh? ¡Qué bien lo han hecho! ¡Qué bien, qué bien, qué bien lo han hecho! ¡Ahí está ese jurado! El jurado que recibe también ese pequeño gran obsequio por su participación. ¡Y sí, está el Carnaval! ¡El Carnaval de Linares! Muchísimas gracias a todos por estar aquí y compartir con nosotros una noche tan especial como esta. Muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.